La familia no sabe qué entiendes. Sí lo saben, pero no quiero recibirlo con dos tíos en la cama. Nos vemos. ¿Seguro? Bueno, hace solo 15 días. ¿Vas a poder soportarlo? Nos vamos a llevar muy bien, ¿a que sí? Ahora te hago cuenta de que es gay. Violeta, por favor, no dejes tonterías. En nada. Por fin solo. Hay hombres que mienten, hay hombres que prefieren no hablar. Hay hombres que no entienden. ¡Corre! Hay que no fueres tan fuerte y decide quererte, sabiendo lo fácil que resulta perderte. Sabes que siempre estaré. ¡Corre! Hay quien no tiene suerte y prefiere engañarte, sabiendo lo fácil que resulta ganarte. Sabes que nunca me iré lejos de ti. ¿Y cómo está el niño?